Llegó a su fin el Campeonato Panamericano de Ajedrez y en él, el maestro Fide Arturo Fernández Hernández ganó la medalla de oro en una extraordinaria participación que tuvo desde el principio, terminando de manera invicta y habiendo hecho tabla solamente en una ocasión con su compañero de equipo. Llegó terminar con 8.5 puntos de nueve disputados, habiendo sido el clasificado número uno con 2.380 puntos de rating Fide, hizo honor a su gran nivel y el título de maestro para obtener los mayores honores del evento. En la rama femenil, la maestra internacional Daniela de la Parra Hurtado demostró una vez más el por qué es la mejor ajedrecista en la historia de Durango, al haber obtenido la medalla de oro. Daniela en esta ocasión representó a la Universidad de Texas. Esta gran jugadora, quien por cierto ya cuenta con una norma de gran maestra femenil, suma otra medalla de oro internacional a su ya extenso currículum deportivo. La Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte de Cuba logró el primer lugar universitario, gracias a la extraordinaria actuación de los maestros Fide, Arturo Fernández Hernández y Leónel Figueredo Lozada, quienes hicieron el 1-2, logrando acumular 45 puntos y llevarse el trofeo directamente hasta la ciudad de La Habana. El segundo lugar por universidades fue obtenido por la Universidad Nacional Autónoma de México con 33 puntos. El tercer lugar se lo lleva la Universidad de Sonora con un total de 25 puntos.